Alumnas de telebachillerato en Guanajuato transformaron un auto de gasolina a eléctrico. Ameidani Barrientos y Andrea Barrientos participaron en una convocatoria que llegó a la Universidad Virtual del Estado. Ambas, al visualizar la oportunidad que se les presentaba, decidieron liderar y materializar una idea de gran impacto. El proceso les tomó aproximadamente un mes y su desarrollo dependió de las donaciones que recibían. En tan solo dos días lograron retirar el motor de combustión interna y en una semana ya habían instalado el motor eléctrico. El auto transformado puede lograr una velocidad tope de 110 kilómetros por hora, superando a varios vehículos eléctricos chinos presentes en el mercado actual.